Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal, los fans de los libros de han estudiaron con el en el diadalco dolor. Todos los detalles estrenan mis noticias, no olvides suscribirte mi canal y activar las notificaciones operacionales y botonmato guesta antes de ir a mis noticias, estrenatando el canal. El exitoso cantante libre en Ceyhan ha experimentado recientemente una profunda tristeza en el mundo de la música turca. La noticia de la repentina muestra del amado artista Özkan Uğur sacudía profundamente Ceyhan ile causa un gran dolor. La estrecha amistad y la colaboración müzikal deldo también sorprendieron esos fans de antiguos. Este tragico suceso tuvo gran repercusión en el mundo de los tablidos turcos y entreció profundamente a sus seguidores. El Ibrahim Ceyhan y Özkan Uğur eran nombres conocidos por sus estilos distintivos y sus exitosas carreras en la música pop turca. El doy trajo juntos en muchos proyectos en lo largo de los años brindando a los amantes de la música momentos inolvidables y cantando a la audiencia con sus voces únicas en sus dueltos. Reyhan y Özkan Uğur dejaron su cuello en la música turca. Özkan Uğur fue uno de los mimberos fundadores del famoso grupo musical MF que se fue jugando a la larga de los años y ganó una gran base de seguidores. Gracias por ver el final de mis noticias. Espero conocerse en nuevos videos. Adiós que dando con nosotros. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.